¿Qué es el partido de la Banc? 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 Desafortunadamente nos metimos en problemas de faules, todo el equipo, como cinco jugadores salieron, pero aún así tenemos jugadores que salieron de la banca y jugaron muy bien y por eso ganamos. Teníamos una ventaja muy importante, bueno ellos juegan muy bien, es un gran equipo, juegan en equipo, tienen años jugando juntos, así que se nos complicó el último, pero gracias a Dios, el corazón y las ganas ganamos el partido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!